Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Moreno, presentadora de Status Amarillo de Younique y el día de hoy te traigo una súper buena noticia, si lo que quieres es formar parte de esta gran empresa que es Younique en el mes de julio vamos a tener nuestro kit de presentadora, que sería como nuestro kit de inicio o kit de inscripción no tiene costo de envío, únicamente vas a pagar lo que cuesta tu kit si te interesa ver cada uno de los productos que vienen en este kit, te voy a dejar la liga para que vayas a ese video y veas toda la información y toda la magia de verdad que trae este kit en cada uno de sus productos la verdad es que es una muy buena oportunidad, una, si quieres consumir los productos únicamente para ti lo puedes hacer estando dentro de la empresa, otra, estás ganando esa oportunidad de poder compartir esta oportunidad con más que bueno, la verdad es que estás ganando la oportunidad de poder compartir esta gran oportunidad o esta magia a toda la gente que te rodea, ya sea para que formen parte de tu equipo o simplemente para que consuman los productos y se enamoren de ellos, la verdad es que estás ganando estas dos grandes oportunidades aparte de que bueno, ni hablar del tema financiero, vas a poder tener ese ingreso extra que a nadie nos cae nada mal y que también en un corto o mediano plazo vas a poder ser financieramente muy independiente con los ingresos que generas en Younique la verdad es que es una muy buena oportunidad, a mí en lo personal me va a encantar tenerte en mi equipo si te interesa inscribirte y ser parte de esta gran familia de Younique no olvides dejarme tus datos, si tienes alguna duda o lo que sea, déjamelo en tus comentarios yo me pongo en contacto contigo y va a estar padrísimo que podamos caminar juntas a lo largo de una muy buena carrera aquí dentro de Younique ¡Gracias! ¡Gracias!